Chelsea, uno de los equipos más ganadores en la historia de la Premier League, un equipo que ha marcado una época. Uno de los mejores jugadores del mundo pasó por el Chelsea, como lo es Didier Drogba, un jugador que dejaba sangre, corazón y lucha en cancha, un jugador que llevó al Chelsea a ganar por primera vez en el año 2011-2012 la UEFA Champions League, un equipo que a lo mejor no era muy bueno físico y muy bueno técnicamente. Pero Di Matteo sacó otro condimento para llevar a este gran equipo de Chelsea a la final. Entre esos equipos que dejó en el camino estuvo el gran FC Barcelona de Pep Guardiola, un equipo que dejó mucho en la cancha, demostró corazón y lucha para eliminar al mejor equipo de todos los tiempos del FC Barcelona. Didier Drogba, el máximo artífice que un par de meses más adelante llevaría por primera vez la victoria a jugar una definición. De Champions League ya habían perdido una frente al archi-rival frente al Manchester United, pero Didier Drogba le dio revancha a un equipo frente al Bayern Munich en el Allianz Arena. Es el momento de volver a este histórico, a sus tiempos de gloria, tratar de convertir al Chelsea en un animador y lo haremos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos con un nuevo episodio de la serie con los Blues, con el Chelsea, el equipo Blues de la Premier League. Y bueno amigos, comenzamos primero que nada con las noticias y nos informan que Willy Caballero nos dejaría para la próxima temporada. Así que Blackman para la próxima temporada sería nuestro segundo portero, ya que nuestro portero se retira. Willy Caballero será parte de la plantilla esta temporada. Aquí vemos un poco la plantilla, una plantilla bastante joven. Y ya tenemos la filosofía del equipo, va a ser rearmar un equipo a base de cantera. Vamos solamente a fichar jugadores de 15 a 23 años que no estén hechos. Nosotros vamos a formar nuestros propios jugadores con lo que tenemos y tratar de ir encontrando una nueva filosofía a este Chelsea. Y ya van a convertirlo en un histórico equipo y un animador de presente y futuro en la Premier League. Y bueno, aquí colocamos a Tammy Abraham como nuestro eje de ataque. Aquí colocamos ya los roles de nuestro equipo. Colocamos a Mason Mount en la banca por ahora. Mount va a ser un jugador importantísimo también. También Tammy Abraham, Daria Callum Hudson, Odoic también que va a ser un jugador bastante importante en el plantel. Y que va a ser de principio titularísimo, indiscutido del equipo Blue. Así que bueno amigos, tengo en mente vender a Pedro. No me gusta Pedro nunca. Me ha gustado Pedro y bueno, aquí está. Nuestro entrenamiento que vamos a tener hasta el final de temporada. Hasta el final de esta serie vamos a tener esa base de entrenamientos. Una base de entrenamiento bastante simple pero que nos va a dar crecimiento. Y nos va a dar equilibrio para que nuestros jugadores no se cansen a mitad de temporada. Y bueno amigos, comenzamos con nuestro primer amistoso frente al Swansea. Partido complicadísimo y comenzamos con los primeros 45 minutos. Ya movió Tammy Abraham. Comenzamos con los primeros 45 minutos de un emocionante partido. Y aquí tiro libre. Primeros minutos de partido. Aspilicueta buscando la cabeza de Tammy Abraham. Y muy cerca del primer palo. Pasa ese balón. Ya avisa el Chelsea. Avisa al equipo azul. Y sigue moviendo en el medio campo el equipo Tammy Abraham. Corre como una gacela Tammy Abraham. Va en busca del pórtico. Pero muy atento el portero del Swansea. Nos niega el gol nuevamente. Y en Golokante va a buscar la cabeza de nuestros jugadores. Aquí Jorginho. Llegando desde líneas retrasadas. Y va a haber tiro libre. Vamos a ver qué puede hacer en Golokante. Puede abrir la cuenta y anotar el primer gol en la historia. Y tapadón del portero del Swansea. Nuevo córner. Va en Golokante. Mete el centro nuevamente. Y pasa muy cerca ese balón. Empezaba el Chelsea muy arriba. Presionando la primera salida. 44 minutos de partido. Llegaba una nueva jugada. Aquí llega otro tapadón más del portero. Qué gran partido ha hecho el portero del Swansea. No ha negado el gol. En múltiples ocasiones. Y no íbamos 0 a 0. Y comenzamos con los segundos 45 minutos del partido. Y aquí venía otro tiro libre en Golokante. Que no podía abatir al portero rival. Y aquí venía en Golokante. Y rebota en la barrera. Y anota el primer gol. En Golokante. Y el 1 a 0 lo ganaba el Chelsea merecidamente. Y aquí en Golokante. Muy al centro. Ejecuta ese tiro libre. Lo que me doy cuenta. Que el gameplay ha mejorado muchísimo. Los tiros libres ya están más reales. No todos los tiros libres son gol. Los porteros atajan muchísimo mejor. Y la fluidez de partido va muchísimo mejor. Así que muy bien. Soccer Manager. Tiene muchas cosas. Que han sido muy buenas. Creo que es la mejor edición de Soccer Manager de la historia. A mi parecer esta. Este va a ser el año de Soccer Manager. Desde aquí hacia adelante. Soccer Manager. Todavía hay pequeños detalles a mejorar. Pero a todo a su debido tiempo. Así que 1 a 0 ganamos. El partido. Y aquí venía una nueva jugada. Del equipo rival. Va a ejecutar el golea del jugador. Del Swansea City. Ejecutó un tiro libre. Pero aquí. Qué mal estuvo ahí. Que Parrizabalaga. Estático y Rutledge. Anotando el 1 a 1. De tiro libre. Mal, mal. El portero de nuestro equipo. Y aquí cuando ya se acababa el partido. Minuto 89. Venía un gol de cabeza de Jorginho. El italiano brasileño. Anotaba. El 2 a 1 amigos. Y aquí venía un nuevo tiro libre. Pero muy bien. Qué Parrizabalaga. Después de un error. Garrafal que cometió el gol de Rutledge. De tiro libre. Y bueno amigos. Ganamos nuestro primer partido. Comienza con todo el Chelsea. Comienza con todos los Blues. Y bueno amigos. Este aquí. Esta serie va a ir subiéndose. Día por medio. Vamos a tener dos series en el canal. Ya voy a hacer una votación. Para elegir la serie secundaria. Así que. Ojalá les guste esta serie. Vamos a comenzar con todo. Vienen sorpresas. Más adelante. Así que esto sería todo por hoy. Gracias por ver el video. Y adiós. Adiós.